Bueno, muchas gracias por permitirme expresar unas palabras, gracias por honrarnos con su presencia en esta tarde que ha programado el licenciado John Ramón y la Academia de Fútbol El Minero. Bueno, la labor de los padres es fundamental en el desarrollo y educación de los niños. Yo felicito al licenciado John Ramón porque hace 10 años comenzó con un sueño, un sueño que se está cristalizando de a poco. Y usted es testigo de la presencia de los padres de familia y de los jóvenes y niños, de todos los deportistas. Y más aún que la academia, que inició como Academia de Fútbol El Minero, ya no es solo fútbol el minero. Tenemos ahora básquetbol, hay natación, se está apoyando más disciplinas. Esperamos que con el paso del tiempo y el apoyo de todos los padres de familia y de los jóvenes deportistas, esta institución siga creciendo mucho más y siga representando y haciendo quedar bien y siendo un ícono del Cantón Portobelo. Teniendo reconocimientos como la presidenta de Orense, el presidente fundador de Orense, dándole ese aliento para que continúen ustedes haciendo este excelente trabajo de antemano. Felicitaciones por todo lo que han logrado en estos 10 años. Sí, también esto vale recalcar el trabajo de los entrenadores, que son los que día a día se convierten en los maestros de los chicos, que son los que han logrado destacar a través de sus actuaciones en los diferentes campeonatos y torneos que se ha participado. Y gracias a su representación, el minero ha ido creciendo, se lo ha invitado a muchos torneos a los cuales todos ha representado, en muchos los ha ganado, en muchos no se ha podido lograr el triunfo, pero siempre ha estado presente. Y con un buen fútbol que le caracteriza. Bueno, es honorable el reconocimiento de Orense, tanto así que ha nombrado a la Academia de Fútbol Minero, lo tiene en cuenta para firmar un convenio donde sea el representante del deporte de Orense en nuestro Cantón. Cómo sería con la venta de la indumentaria deportiva, cómo sería con la venta de entradas, y también la participación de los jóvenes destacados de la Academia en Orense Sporting Club. Definitivamente va a ser un incentivo también para que formen parte y abrir la posibilidad de invitar para que vengan a formar parte de la Academia de Fútbol Minero, y no solo de fútbol, ya lo dijo usted, básquet y diferentes disciplinas también. Sí, ese es un incentivo grande para que los chicos, quién no ha soñado con jugar fútbol profesional, quién no ha soñado con representar a nuestro Cantón, y esa es una vitrina que se abre con Orense Sporting Club, que es el representante del fútbol profesional en nuestra provincia, y más que ahora podría estar al alcance de los jóvenes deportistas que entrenan en la Academia de Fútbol Minero. Y de pronto, ¿por qué no pensarlo? Tener un equipo de segunda categoría acá en el Cantón Portobelio, en el Estadio Río Amarillo, no como Río Amarillo, sino como Academia de Fútbol Minero. Sí, ese es un sueño del presidente, del licenciado John Ramón, esperemos con el tiempo que se vayan cristalizando poco a poco, para eso necesitamos que el apoyo de todos los padres de familia y de los jóvenes deportistas, que se disciplinen, que sientan el deseo de salir adelante, y así tener representación propia de nuestro Cantón, como usted lo dice, tener un digno representante en el fútbol de segunda, y por qué no en el de primera. El saludo para toda la gente de la parte alta, especialmente para la gente de Portobelo, para la gente que forma parte de la Academia de Fútbol, el Minero, jugadores, deportistas, padres de familia, de parte suya. Gracias a su programa, Salceros en el Deporte, por estar aquí, por permitir expresar las palabras. Vuelvo y repito, agradecer a todos los padres de familia, a todos los deportistas que confían en la Academia de Fútbol Minero, y se les hace la invitación a todos los jóvenes, a todos los niños, niñas, no solo de Portobelo, de la parte alta, a que se inscriban en las diferentes disciplinas que propone la Academia de Fútbol del Minero, para que sean parte de esta gran institución, y así poder juntos cristalizar los sueños de nuestros niños. Muchas gracias a todos. Éxitos, bendiciones. Gracias.